La institución provincia saca a concurso oposición 10 plazas de bomberos, unas plazas que servirían para prestar el servicio que hasta ahora venían prestando 7 bomberos de refuerzo contratados por el Ayuntamiento de Soria, bomberos que denunciaron unas condiciones laborales precarias en los juzgados y que ahora verán sus plazas amortizadas. Los sindicatos aseguran que el concurso de diputación no subsana las deficiencias por las que la Audiencia Provincial de Soria falló a favor de los bomberos de refuerzo. Ese tiempo de guardia localizada se establece que es tiempo presencial, después de haber reconocido que cuando deberían de haber estado trabajando 1.700 horas al año han estado trabajando 4.380 horas, lejos de enmendar eso y de buscar una solución, se insiste en ello y además se fuerza. Sin embargo, desde Diputación explican que las mejoras son sustanciales. Nosotros sacamos unas plazas que mejoran las condiciones y tienen derecho a presentarse como cualquier otra persona que quiera acceder a eso. El caso continúa en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Entre tanto, lo que queda claro es que si los bomberos que denunciaron al Ayuntamiento de Soria quieren seguir trabajando en la prestación de ese servicio, tendrán que presentarse de nuevo a los exámenes de concurso oposición.